El tema del agua, hay que ir en dos caminos. Uno, tener más agua. Otro, utilizar menos. Tener más agua es buscar verdaderamente el reuso de todas las ciudades y volver a rehusarlo para la agricultura. Los estados que tienen la fortaleza de estar al lado del mar, del Pacífico, del Golfo, del Mar de Cortés, desalinizar o desalar, como ustedes quieran llamarlo. Es decir, tener más agua. Junto con bordos para cosechar agua de lluvia, cosecha de agua individual. Esas son cosas pequeñas, pero que también hay que hacer. Y eso cuesta dinero. ¿Quieren hacerlo? Sí. Por el otro lado, utilizar menos agua. Pero para recibir la misma producción, o quizá mejor. Entonces, tecnificar todo lo que es el riego en el campo. Ya no puede haber más una parcela abierta que riega por surcos en secado. Ya no puede haber. Porque ustedes están desperdiciando. Se puede regar con el décimo porcentaje de agua y tener mejores resultados. Ahí están tremendamente utilizando mal el agua, desperdiciándola.